Me gusta mucho porque lo están revisando todos los chiquitos, lo revisan a ver cómo está la salud y todo, porque es muy caro pagar para ver cómo uno está. Y yo agradezco al MEP y a todas las personas que están aquí por cuidarnos así de tanto. ¿Y cómo saliste en la evaluación de salud? ¿Qué te dijeron? Bien, nomás un poquito pesado, pero bien. A cuidarse un poco entonces. A cuidarme un poco nada más. Bien, me fue bien, la revisión estuvo bien, nada más que cuando me taparon el ojo sentí como que este ojo como que no vía, pero sí, sí vi, cuando ya hice bien, muchas veces parpadeé, sí pude ver. Y también del oído, casi me ponen una vacuna, mi peor pesadilla, las vacunas. ¿Pero sí la inyectaron? No, no me tocaba. Estuve ahí, estuve bien de la vista y del oído. El doctor me dijo que estaba muy bien y me gusta estar aquí, es muy bonito. Me fue muy bien, decían que todo estaba bien de salud, no tuve ningún problema. ¿Y los ojitos cómo saliste? Salí todo bien. ¿Todo bien? ¿Usas mucho el celular? No, mucho, usualmente no. ¿Y qué te parece la feria? Me parece muy linda, yo estaba en primer grado, yo vine aquí y me gustó mucho y esta vez me dijeron que íbamos a venir otra vez, me emocioné muchísimo. Me encanta por las actividades y también por la salud, para que uno esté bien, no tenga ningún problema de salud. Yaret, Brittany y Andrés fueron tres de los estudiantes quienes la mañana de este miércoles fueron atendidos en la Feria de la Salud que se realizó en la Escuela Bajo de las Esperanzas en Pérez Celedón. Esta es la segunda vez que se lleva a cabo la actividad por parte del Comité Local de Salud, coordinada entre el Ministerio de Educación Pública y el apoyo del Área de Salud de la Caja Costaricense de Seguro Social. Participaron alrededor de 150 estudiantes de las Escuelas de Bajo de las Esperanzas, Rivera, El Ceibo, Morete, Toledo, San Agustín, Las Esperanzas y Ojo de Agua. Para tener aparte de esa parte de salud que es tan necesaria, también un poco de higiene mental, tenemos varias actividades programadas, tuvimos Zumba para los niños y padres de familia que nos acompañan temprano, un taller de pintura organizado por la maestra de preescolar, tenemos inflables, tenemos Atleti Kid en el salón que es otra parte donde está un poco la población y vamos a trabajar, si Dios lo permite, toda la mañana, si se extiende un poquito más, pues también. Esta feria, por eso digo que es un privilegio y es una bendición de Dios que la escuelita hoy reciba a estas siete escuelas aquí y que tengamos una feria de salud, que es salud mental y física, porque tenemos también deportes, ya hicieron Zumba aquí de ocho a nueve, los papás y los niños y además tenemos en la placita de la comunidad está Atleti Kid y está también un inflable para que los chiquitos se diviertan un ratito, mientras los demás están aquí en la salud. La idea de la comisión de salud escolar es venir a las escuelas a revisar a los niños, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos dos años de no hacer estas funciones debido a la pandemia, los niños están descuidados, lo que nosotros queremos es buscar problemas de audición, problemas de visión, problemas de obesidad, cualquiera de esas cosas, trastornos que puedan afectar el aprendizaje de los niños, entonces detectar eso, corregirlo para que los niños puedan avanzar en su nivel educativo. Bueno y se aprovecha también para actualizar esquemas de vacunación. Claro, por supuesto, es una visita general, les damos todas esas, revisamos todos esos campos y además un examen físico rapidito por los médicos para detectar algunas otras cosas, caries para detectar enfermedades, qué sé yo, un tapón de cera en el oído que también puede afectar la audición, pediculosis, ¿verdad? Los piojitos, etcétera, cualquier cosa que nosotros podamos resolverles, se las resolvemos, les hacemos una receta, obviamente no andamos medicamentos, pero les hacemos una receta y ellos lo llevan a Leváis. Doctora, bueno, en una comunidad como esta, que son ya participación de chicos, de comunidades más rurales, ¿qué es lo que más se detecta en este tipo de ferias? Lo que más detectamos, vieras que es muy interesante, pero más que nada son los problemas de peso, sea desnutrición o sea obesidad, eso es lo que generalmente más vemos. También así hicieron padres de familia quienes se mostraron complacidos con este tipo de actividades. Muy lindo, a mí me parece muy lindo todo esto, claro que sí. ¿Tiene niños en la escuela? No, una nieta, a eso vine a acompañarla también. Bueno, me imagino que considera importante que las evalúen para ver cómo está su estado de salud y todo. Claro que sí, estoy bien, gracias a Dios por los momentos. Muy bonito, para que los niños compartan y vean la importancia de cuidarse la salud. Me imagino que también facilita, a veces a los papás se les complica un poco estar yendo a Leváis y entonces aprovechan ese tipo de actividades. Exactamente, es muy práctico porque aquí atienden a todos y no hay que sacar una cita especial y aparte de eso se divierten. Muy bonita, muy importante. ¿Cuántos chicos tiene acá en la escuela? Aquí ando tres, tengo tres. ¿Y una vez aprovechó para que evaluaran los tres? Sí, porque tengo dos en la escuela y uno está en el kinder. ¿Ya se aprovecha las circunstancias y también ellos se divierten? Sí, claro, es muy importante para aprovechar y ellos se divierten bastante. De esta manera se llevó a cabo esta Feria de la Salud, la cual fue muy exitosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!